Bienvenidos a un nuevo unboxing y un nuevo micro Gracias por ver el video 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 Les voy a leer las especificaciones de este micro Trae un condensador Trae cuatro patrones que son cardioides El bidireccional, el omnidireccional y el estéreo Claro va a variar según para qué lo utilice Si es para streaming, para podcast o lo que tú deseas hacer con él Trae una respuesta de frecuencia de 20 Hz Trae una frecuencia de muestreo de 48 kHz Trae una taza de 16 kHz, trae un tipo de brazo que es de aluminio total Se llama brazo jirafa y él es un poco grande porque es bastante grande Pero se acomoda como tú lo deseas y él no se va a mover absolutamente para nada No importa que vibre, no importa que tiemble, él se mantiene en su puesto Trae una rotación de 360 grados, o sea que el brazo irá a 360 grados Trae una retención de peso en el brazo de 2.4 libras, incluye el micro Y el soporte de choque, no sé cuál es el soporte de choque, creo que es este No me juzguen, no sé la verdad Pero esas son las características de este lindo micrófono Espero que de verdad les haya gustado este unboxing Si quieren saber cómo configurar este Blue Yeti Carter Háganmelo saber en los comentarios Ya que cuesta, cuesta un poquito No es difícil, pero cuesta Trae una... Sus... Temáticas ahí en las configuraciones Bien, bien exclusivas del micro Entonces, si quieren saber cómo configurar un micro de estos Déjenlo en los comentarios Mis redes sociales están en la descripción Y nos vamos a ver hasta el próximo unboxing